tarde que ya se riera o dale como ven y no es feliz o no es contenta pues ya se cae en la luna ya ay dios y ya de ultimo las dos cosas bueno Alfonso cuéntenos el dia hoy vamos a hacer aca un fresco de tamarindo para compartir el cumpleaños de Milton que se le va a celebrar el dia de hoy gracias a Mr. Charlie o a Charlie por haber hecho esto aunque esa es sorpresa para mi como que Milton nos haya esto viene de parte de Charlie o de Mr. Charlie como dijo alguien por ahí son los mismos es lo mismo pero es lo mismo es que si no es así no se ríen y andan así todos serios entonces acá el Alfonso voy a hacer fresco de tamarindo solo vamos a buscar las paletas ahí hay herramientas para trabajar así es ya toda herramienta está lavada para poder usarla si anda por ahí su corta uñas el andaba lo que pasa es que una vez fíjate hemos visto los comentarios de que ahora nos enseñamos no hay que dar sucio a las uñas pero nosotros nos vemos que ya estamos grabando un video y vamos a bajar algo y quiera que no pues va a sucio las cosas y se le entran a uno bueno entonces acá el agua ya llegó a su punto está hirviendo y agregamos los tornillos se van a cocinar dos libras y medio dos libras y medio de tornillo y la sal esto de sal vamos a ir a moverlo si no se pega si se pega va sucio y tiene que ya le ha pegado y tiene que estar uno también al pendiente de cuando ya va a llegar a su punto porque a veces cuando se recose adiós y uno pues le echa su verdura se deshace se pone pura masa si por eso como lo más que puede estar ahí como unos 7 a 9 minutos ajá dependiendo como esté después ajá dependiendo pues está dando la receta el de Alfonso no porque como a él lo hacen diferente de la gente forma no están en el bistec que a veces primero el agua se trae al agua después le van echándolo con el tamarín hay veces que cocen el tamarín ajá la vez va cocido con canela queda bien ajá queda bien rico pero lleva más tiempo pero suelta todo el como es el sabor de tamarindo si pues pero en este caso de Alfonso aunque no lo coza pero le sale un fresco bastante rico y arrastrelo si no siempre se ha hecho fresco de tamarindo fresco de jamaica con piña con piña todos los ya terminé de picar el pollo salieron 48 piezas de pollo 48 es que estaban bien galantes los pollos y también en la pieza está bien grandecito hay una pierna bien grandota también por ahí fresca y entonces vamos a proceder a empanizarlo porque es bastante ¿por qué? es bastante pero que es que como no vienen en piezas grandes grandes sino que chiquitas ajá porque como dos piezas sí dos piezas ajá por ejemplo nosotros comemos nosotros contamos como aproximadamente veinte personas la pierna más grande es para milton eso no le va a alcanzar me dice para llegar medianoche comiendo polo a la grande a la grande dice Roseli es que ya no sabe es que ya no sabe ya no sé por eso no le digo que no le digo a alguien que le dice medianoche ella me mira a mí yo le digo a mí no no es la capulina ella la conoce como la capulina ella dice y por qué le dicen la capulina dice la Seleni es mi nombre artístico el mío me estaba preguntando su nombre yo no se lo voy a decir bueno entonces ahorita pues empezaron ya vamos a condimentar el pollo ahí lleva aquí lleva sal de ajo sal de cebolla y pimienta y le vamos a revolver el sazonado o sea la harina no le abrimos bien el hoy aunque la harina ya lleva condimento también y así va a ir sal de cebolla vean para que se espanice bien y salga delicioso crujiente y el pollo frito es rico comerlo nomás va saliendo y a darle porque ya cuando se pone así un poco heladito ya no es igual no y si salieron varias piezas bastantes hay algunos pequeñitos pero se va a ir con otro ya se van a ir todos que haces eleni bueno entonces aquí vamos a poner a sofreír lo que es la verdura para los tornillos vamos a esperar que se caliente bien bien el aceite ok así es como se prepara una de las guarniciones del gran almuerzo para milton el día de hoy así es aquí está bien picadito todo solo que seleni todavía no conoce mucho a milton o bien solo lo he visto de lejos pero conversado con él todavía no he conversado todavía no ajá ok bueno aquí seleni se está integrando al grupo a ver que tal como le va ahí le estamos echando ganas hijos del mundo para que esperemos que pues todo salga bien va y y pues también el cariño de las personas va que me puedan tener el cariño y aprecio muchos suscriptores preguntan que quien sos vos verdad tenía un comentario acá fíjate que dice vamos a ver si lo logré capturar dice dice arroba mary jerry carlos dice por acá yo creo que cuando entre un trabajador nuevo debería de hacer un video de presentación a los suscriptores para que sepamos quien es y que cuente un poco de su vida y cuáles son sus objetivos igual que cuando no está o ha sido despedido dice si pues quieren que cuente algo sobre mi ajá no sé cómo empezar dónde empezar mira dice ella es selena dice selenia dice como es tu nombre selenia o seleni selenia pero la mayoría pues me conocen por seleni por seleni pues bueno este mi objetivo pues trabajar es porque yo quiero apoyar a mis papás a mi papá a mi mamá mi papá pues ya es una persona ya mayor y pues ella no le dan trabajo ese es mi objetivo ese es un problema aquí en guatemala que ya cuando tienen más de 50 55 años no le dan trabajo a uno si le dan trabajo pero son así por día y a veces no hay no es un trabajo fijo no pues entonces ellos todavía están ahí conmigo y pues yo los apoyo ah bueno también tengo una nena ah si tengo una nena de 3 años y también tengo mi esposo y él también trabaja y pues él me deja porque él sabe de las necesidades que hay verdad si pues ajá y ya estamos echando de agua de altura ok bueno aquí conociendo un poquito más de Seleni en el cumpleaños de Milton ya que estábamos viendo comentarios ahí que quieren saber un poquito de ella pero ya dijo mi nombre vamos a decir que ya sabe si es que es que yo he visto varios comentarios que te conocen si hay unas personas que hasta conocen el nombre de tu esposo Willy Willy así es si pues entonces si hay personas que si pues me van a conocer y pues tal vez otras no entonces mi objetivo es eso espero pues como les dije al principio que pues ganarme el corazón de ustedes verdad porque como eso si es para darse a conocer es saber más sobre uno exacto y esperemos en Dios que me pueda acoplar a ustedes y ahí si que salir con la frente en alto pues como igual los suscriptores hay muchos que también comentan que han venido varios aquí al canal y pues solo vienen a probar a ver que tan duro o fácil está o otros pues vienen con el objetivo solo de darse a conocer y luego se van a abrir su propio canal y ya lo dejan a uno renco porque como somos un equipo de trabajo somos un equipo de trabajo pero cuando se van los que están trabajando en el equipo pues ya lo dejan a uno aparte que hay quienes se van hablando mal de uno el chance pues queda como yo digo renco quedamos porque no hace falta el personal que se va si es cierto pero como yo entiendo va también la desconfianza si de alguna manera se genera una desconfianza si es cierto yo entiendo esa parte pues esperemos en Dios que no vaya a pasar nada y como te digo yo soy una persona así que no me gusta andar en cosas así me gusta decir las cosas así claras y ser clara con las personas verdad y no mentir vos venís con ganas de trabajar así es y de esto pues no me asusto digo porque pues no es nada de otro mundo verdad así que todas las cosas pues hay que aprenderlas a hacer de hecho nos contabas de que trabajabas en un lugar que te tocaban turnos de noche también así es estuve trabajando seis años en un lugar de la capital entraba a las cuatro de la tarde salía otro día solo descansábamos a medianoche pero en adelante nos levantamos a las cuatro de la mañana y a seguir trabajé así durante mi embarazo también trabajé así a la madre sí estuve embarazada muchas personas me decían lo mismo por qué me había casado me casé y por qué seguía yo trabajando y para muchas personas es raro ver eso que uno se case y seguir uno trabajando muchas veces me dijeron muchas veces me dijeron lo mismo me dijeron de que por qué si él me obligaba a trabajar o cómo estaba pero a mí siempre me ha gustado ayudarlo a él económicamente y también a mi familia sí pues siento que no está de más es que vos a pesar de que ya tenés digamos tu propia familia todavía pues ayudas en algo a tus padres sí económicamente sí bastante porque como hay gastos y todo y no me gusta ver a mi papá preocupado que diga no tengo para la luz no tengo para eso sí hombre para los servicios y todo eso y con su salud también que a veces se enferma ya así es por eso es que gracias a mi esposo también porque él me dice verdad y que me apoya y lo bueno que te deja trabajar porque hay hombres que no dejan trabajar a sus mujeres pues la verdad que como entre nosotros hay una gran confianza me imagino ajá inclusive cuando yo salgo yo tengo que lavar trajes o algo él me apoya también en todo eso sí pues en la comida o cosas así entonces ya más que todo estamos acostumbrados sí pues ajá es que no es la primera vez que salís a trabajar no no es la primera vez ya pues bueno amigos ahí tenemos a Selen y esperemos de que le pueda le pueda echar ganas aquí al chance pues la plaza de trabajo ahí está ya se la dimos a ella la oportunidad ya la tiene ya solo es cuestión que ella pues le agarre el rollo aquí a los videos que se acople bien al equipo de trabajo y pues que le eche ganas así es gracias Charlie por la oportunidad también verdad y yo me voy a esforzar voy a dar todo de mí también verdad para hacerlo de lo que es acá en el trabajo si pues responsabilidad en lo que se hace y pues tener el conocimiento de que hacemos de todo incluso en ocasiones pues toca que salir de viaje y por varios días a veces hasta una semana y hay que tener la disponibilidad para hacer ese tipo de trabajo también si es cierto si también pensé eso y gracias pues por el apoyo de mi mamá y a mi hermana mayor ella me cuida a mi nena ah bueno si pues te apoyan en eso ya me quedo tranquila porque yo sé que está en buenas manos verdad exacto ok bueno amigos pues ahí para las personas que querían conocer a Selene pues ya les platicamos un poquito de ella ella es la nueva integrante acá en el canal de Mr. Charlie y Xochepin que somos uno solo verdad y ayudando al necesitado nuestro mayor contenido es de ayuda al necesitado verdad y pues muchísimas gracias por todo el gran apoyo que le dan aquí a las familias mientras tanto el día de hoy pues vamos a seguir cocinando y nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima